El gas se acerca rápidamente. Sobrevive y redesplegarás a los compañeros caídos. Consigue puntos para que vuelvan más rápido. Caja de suministros lista para recogida. Ejecuta a los objetivos de la zona. Objetivos hallados. Ve a la siguiente ubicación. UAV enemigo en activo. Objetivos hallados. Ve a la siguiente ubicación. Cajas de suministros halladas. Gran trabajo. ¡Marcando vendedor! Acción de suministros. Entendido. ¡Ahí hay algo de dinero! He encontrado dinero. Entrega de armamento en camino. Otro enemigo en activo. Fuego a un enemigo en activo. ¡Ah! ¡Enemigos en la zona! ¡Estáis perdiendo terreno! ¡Moveos! ¡Mucha atención! ¡Un equipo enemigo está rastreando tu posición! ¡Mucha atención! ¡Mucha atención! ¡Uno de tus aliados vuelve a la acción! ¡UAV enemigo en activo! ¡He marcado el destino! ¡He establecido contacto! ¡He marcado el destino! ¡He establecido contacto! ¡Felicidades! 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 ¡Quedáis los 21 mejores! ¡Ya falta menos! ¡Felicidades! 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 No. Tienes otra oportunidad para marcar la diferencia. ¡El gas está en camino! ¡Marcando nueva' zona segura! ¡Uno de tus aliados vuelve a la acción! Mercenarios han solicitado un helicóptero de suministros para extraer su dinero ¡Emboscazlo! UAV enemigo en activo Uno de tus aliados vuelve a la acción ¡Un miembro del pelotón se redespliega! ¡He marcado el destino! Los refuerzos vienen de camino ¡Estáis perdiendo terreno! ¡Moveos! ¡Atención! ¡Asaltada! ¡Atención! 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 segura se ha trasladado. Entrega de armamento en camino. Liquidación activa. Los precios en las estaciones de suministros están ajustados. El UAV no tiene combustible. Volvemos para reabastecer. Necesito objetivos. Enviad reconocimiento. El UAV no tiene combustible. Volvemos para reabastecer. Tienes otra oportunidad para marcar la diferencia. El gas se acerca. UAV aliado encima. Dad descaza. Los refuerzos vienen de camino. Ya no puedes resurgir. Aprovecha todos y cada uno de tus actos. Id a la nueva zona segura. El gas se acerca. Movimiento. Caja de suministros lista para recogida. Objetivos hallados. Vea la siguiente ubicación. Ataque aéreo de precisión aliado en camino. Mucho cuidado. Siguiente objetivo actualizado. Sois 10. La victoria está al alcance. El gas se acerca. Este tirador es mío. Por favor. Entonces se acerca. like yTMAS. Bueno. Como te ha ganado es mi marido. ¡Me están acribillando! ¡Me están acribillando! ¡De puta! ¡Soy cinco! Quedaban menos de cinco en pie.